En las calles de la ciudad para hablar sobre la importancia que hay por ahí, que los mercados salgan a los barrios y si realmente son alternativas para el bolsillo de la familia. Rafa, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Plaza Solar de la Fe. Como podrán apreciar, estamos en el sector del barrio Hospital, Madre Cereza de Calcuta y Holta, o entre Holta y San Nicolás de Bari sería más o menos. Bien, ahí estamos ubicados. Aquí está la feria, claro, la feria que trasladó una de sus, digamos, habituales lugares. En este caso, recordemos que esta la acompaña la municipalidad, el departamento capital y están en este momento, bueno, ya trabajando, por supuesto, podrán apreciar algunos precios. Carjón de huevo, 3.000 pesos. Paco de azúcar, 6.500 pesos. Son 10 kilos, con lo cual estamos hablando de que están pagando 6.500 pesos aproximadamente un kilo de azúcar. Claro. Bueno, este tanque que estamos acá, tiene todo lo que tiene que ver con cereales. Bueno, aceptamos transferencias. Muy nutritivo todos esos... Claro, acá la parte que más me gusta a mí, que son las aceitunas. Y aquí, bueno, están los cartones de huevo, 3.400, 4.100, son los precios aproximadamente. Según el tamaño. Claro, claro, va variando según el tamaño. Y aquí están, y aquí están de mandarinas. Las clásicas mandarinas de invierno. Eh, obvio. De chumbichas son, bueno, no dice por lo menos. Por lo menos, sí, el color está óptimo. Sí, se las ve muy bien, muy bien. Habría que probarlas, pero hace muchísimo frío para pelar una mandarina, así que no me pido demasiado. Después te voy a pedir que traigas una, porque acá me reclaman que solo le entregué una mandarina a Jaime. Ah, bueno. Mirá, ahí tenés acelera. Ahí está, y vemos los precios. Ajá. A chicoria, 300 pesos, el atado, ajo, 500 pesos. La gran pregunta es, que nos hacemos siempre, de paso lo saludamos a amigo. ¿Cómo le va, amigo? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Le consulto. ¿Por qué los productos que se compran en la feria, dicen algunos, duran un poquito menos en el tiempo, respecto a los que se compran en las verdulerías? Porque, bueno, eh... ¿No te cuesta? Sí, 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 sí. La verdad, no sé, va, por lo menos lo que yo tengo, aguantan. Aguantan. Bueno, estos productos son acá de la zona. Bien. Y la ventana, todas esas cosas, bueno. ¿Esta es producción propia o usted lo gestiona en el mercado? La mayoría. La mayoría. Bien. Bueno, no, 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 no. Tengo fritos, la zona, la cena. Bien. ¿A pesar del frío hay venta? Poco, poco. Poco, porque tienen que estar empezando a mover un poco y, bueno, esperemos que se ven. Dale, gracias, amigos, muy amable. Bueno, ahí está, un poco desmistificando esto de, duran más, duran menos. Las mías no, decía ahí el feriante. No, las mías no, por producción propia. Ese es un dato buenísimo, porque muchos de los que están en esta sábana van al mercado, digamos, habitualmente, como lo hace cualquier vertulero de aquí, de la capital, por lo menos. Qué buena pinta que tienen los zapallos ahí, Rafa, también. Sí, 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 estaba viendo, sí, muy buenos. Son todos, son todos muy frescos. Sí. Bueno, mira, pomelos, dos kilos por mil quinientos pesos, se los ve muy buenos en el color. Yo también tomé un jugo de pomelo riquísimo. Qué rico, qué nutritivo, la vitamina C. Además, sí, sí, además, pocas veces probé un pomelo tan casi dulce, podríamos decir, con lo cual no hace falta agregarle absolutamente nada. Bueno, acá se nota absolutamente producción, digamos, que son productos súper frescos y de producción propia. Muy buen color tienen las verduras y las frutas. Sí, exactamente, eso iba a decir, se aprecia un muy buen color. Mira, todos nos están, este es uno de los que más gente tiene comprando, por ejemplo. Debe tener buenos precios, entonces. Sí, hay como una, digamos, casi unificación de precios. Sí, eso te iba a preguntar, Rafa, eso es el listadito que figura ahí, que mostraba recién ahí donde se veían los precios. Son precios unificados, digamos. Exacto, mira, te lo muestro. Es un secretario de Desarrollo Sostenible e Innovación, creo que dice. Sí. ¿Se me ayudan a leer? Sí, sí, sí. Desarrollo Sostenible e Innovación. Estamos hablando de otro stand. Mira, a Selga, mil pesos el kilo. A Chicoria, 300 pesos el atalto. Es decir, precios absolutamente unificados. Que por ahí varía, por ejemplo. Mira, acá a Selga dice, su precio sugerido, mil pesos el kilo. Y acá ese stand te vende tres kilos, dos mil pesos. Ahí va. Mira, claro, ahí es bien. Precio sugerido es una cosa, el precio que termina determinando el productor es otra. Claro, son precios sugeridos. Exactamente, exactamente. Bueno, hay de todos, ¿no? Mira, tenés productos que ya están envasados. Bueno, pero prevalece la fruta, las verduras, los huevos. Muchísimo consumo en este tiempo. Y que la gente por ahí sale a buscar precios también, ¿no? Creo que deben ser los cartones de huevo de quizás de las cosas que más elige la gente comprar en las ferias, ¿no? Porque realmente convienen los precios. Sí, sí. Absolutamente da la sensación que sí. Por eso la gente aprovecha todos estos movimientos. Mira los precios sugeridos. La papa, por ejemplo, seiscientos pesos el kilo, dos kilos mil. Y algunos están respetando ese precio sugerido. Claro, mientras las ofertas. Pero la mayoría por ahí, digamos, aprovecha y pone o cincuenta pesos menos o cien pesos menos. Claro. Y van acomodándose de acuerdo seguramente a las posibilidades del producto que ellos han logrado extraer de las cosechas que se dan. Muchos de estos productos, ya heitero, son de producción propia. Algunos suelen hacer la habitual paso por la feria municipal, ¿no? Sí. Que tiene el mercado de hortícola que se permite acceder u obtener precios absolutamente diferenciados. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento con el desarrollo de esta feria. Rafa, decías de la oferta de la papa. Y si ves alguna otra oferta ahí que nos puedas tirar o algún feriante que pueda tirar alguna otra oferta, así de paso nos vamos anotando y si llegamos a Lima y de acá nos vamos a comprar para ahí. A ver, me voy a... La de la papa me gustó. Me gustó ahí. Dos kilos por mil. La de la papa es un kilo... Exacto. Un kilo seiscientos, dos kilos mil. Todos están, digamos, siguiendo de alguna manera. Acá la productora me pregunta la naranja que le interesa especialmente para... Y el pomelo. Vos que decías que estaba rico el pomelo ahí. Bueno, naranjas criollas me dicen dos kilos mil quinientos. Bien. Dos cri... Bien. Muy bien. Y buen día, ¿cómo le va, comanda? Bien. ¿Todo bien? Buenos días, sí. Bueno, ¿se vende o no se vende? Tranqui, está, tranqui. Está tranqui. ¿Producción propia de esto? O de la zona. De la zona, pero se adquiere en el mercado. Sí. Bien. Los precios, entonces, la naranja, me decías, ¿cuánto está? La sanguínea, dos kilos mil quinientos. El pomelo lo mismo. Cualquiera naranja está lo mismo. Bien. Muy bien. Dos kilos dos mil, tomate, dos kilos mil ochocientos, el kilo mil. Tienes tu quini a mil, el kilo precito. ¿Cuánto está la... Bien, ahí está. Bien. Muy bien, acá están pidiendo que compres, ya porque van a pasar por privado para que compres algunos kilitos, Rafa. Están muy bien los precios, ¿eh? No, sí, bastante bien, bastante bien, sí, sí. Bueno, esta productora nos confiesa lo que decíamos nosotros. Son de la zona, pero obviamente se refieren del mercado fruto y hortícola, porque es la forma en la que trabajan muchos de los feriantes, en este caso. Bueno, son muy pocos los que traen su propia producción. El resto, bueno, obviamente obtienen un buen precio y lo dejan mejorado también aquí a partir de estas sugerencias. Mira, acelga, como decíamos, el kilo mil pesos, achicoria, trescientos pesos el atado, ajo, quinientos pesos, apio, trescientos pesos, banana ecuatoriana, mil quinientos pesos, banana nacional, mil trescientos. ¿Tenés una oferta de banana ahí, Rafa, perdón, que justo en ese estante viendo, ¿puede ser? No te escuché, perdón. ¿Tenés ahí un cartel que dice una oferta de banana, como para saber? Sí, mirá, ahí mirá. A ver. Te muestro. Un kilo mil quinientos, dos kilos dos mil cien. Bien, también, muy bien en los precios. Y el precio sugerido, banana ecuatoriana mil quinientos, con lo cual los dos kilos estaríamos hablando que serían tres mil pesos, aquí te lo dejan. Bueno, está muy bien. Dos mil cien pesos, exacto. Y la banana nacional, mil trescientos pesos el kilo, la berenjena mil pesos el kilo, el latado de bello cuatrocientos, el brócoli dos mil pesos, la cebolla económica ochocientos pesos, la morada el mil doscientos, cebolla de verdeo cuatrocientos pesos el atado, tres mil quinientos pesos las chauchas, dos mil ochocientos el kilo de coliflor, mil trescientos la ciruela, mil la espinaca, la lechuga crepa dos mil quinientos, lechuga mantecosa dos mil ochocientos, lechuga morada dos mil quinientos, dos mil quinientos también la lechuga repollada, seiscientos pesos el kilo de limón, dos kilos por mil, manzana soja, mil quinientos el kilo, dos kilos por dos mil pesos, mandarina mil pesos dos kilos, dos mil casi sería el precio, la la oferta del barrio, se dice, llévate un kilo por mil, dos kilos dos mil. Está bien, me parece que está muy bien, ¿sabes qué me gusta Rafa? Que se ven este súper saludables, ¿no? Las frutas, las verduras, se ven muy buen color. Sí, absolutamente fresco todo, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente fresco todo, sí, sí, para aprovechar, así que una consulta le hago, las que ahora van a estar hasta la una y media, dos, dicen algunos. Ah, bueno, vamos a ver si llegamos. Hasta que nos corran, dicen algunos, pero bueno. Claro, a ver si tengo precisiones, te hago una última consulta, ¿hasta qué hora van a estar? Hasta las dos. Hasta las dos, ahí está, ahí está, a eso sí llegamos, perfecto. Bueno, un y media, dos, tejemos en dos, hagamos una cosa, 13.45, que sea el horario, así que bueno, ahí está, mirá, otro precio, dos kilos de mandarinas mil quinientos, naranja, dos kilos por mil quinientos, más o menos el precio que tienen la mayoría de los que están aquí, y cartones de huevo arranca desde los tres mil pesos, y va variando según el tamaño, por supuesto, y también el color, ¿no? Perfecto. Hay algunos que gustan de los huevos blancos y otros de los huevos de color, y en eso ya seguramente es la elección de cada uno. Perfecto, buenísimo, completísimo, Rafa, fíjate que por privado te van a llegar los pedidos para las compras y las ofertas seguramente. No está disponible. No está disponible el servicio, decís vos. No hay servicio de delivery habilitado, por lo menos. O bueno, te cobras ahí un extra. Gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego.